Aquí es mi vida, está difícil de llegar Nuestra vez así, diversidad, difícil controlar Tú siempre tan fantástica y yo sé Que tengo mucho que aprender Pero tú también Yo sigo pretendiendo desnudar A media luz tu intimidad Y vestir tu piel Sabes aprovecharte de la luz que desplendo al mirarte Mi habitación en silencio está templado el aire y yo envuelto en soledad Locamente enamorado Locamente enamorado Sí Tú lo irás bien, ya verás Me digo porque quiero estar convencido Son tan fuertes tus miradas Elegantes y estudiadas No soy solo logrador Y siempre quiero entrar en tu mente Pisando fuerte Pisando fuerte Compartiendo las miradas Con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo Sentirme más seguro Pisando fuerte Pisando fuerte Pisando fuerte ¡Como! 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 No sé No sé cómo decirte que hoy Me he dado cuenta Del tiempo que perdí contigo dando vueltas De un sueño donde me juraba ser princesa Y a resultados de tan solo una promesa Y a resultados de tan solo una promesa No sé cómo decirte que hoy Me he dado cuenta Que se ha apurado a fondo mi paciencia Hoy sé que nunca se ha entregado Nada cambió Que he sido yo solo un juguete entre tus brazos ¡Como! Ya me cansé De vivir Improvisando para ti Ya me cansé De seguirte Y yo me quedo aquí Y me han gastado Mis fuerzas Mira Viviendo mi prisa Ya no doy más No me supo No se mueres Yo me quedo aquí Na ga 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 Na ga 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 ... Ya me cansé De vivir Improvisando para ti Ya me cansé De seguirte Y yo me quedo aquí Y he malgastado mis fuerzas, vida, pidiendo de prisa, ya no doy más No me esperes, yo me quedo aquí